Por eso yo le hago un llamado a todos los empresarios, a todas las personas que estén involucradas en actividades económicas, primero a que repudiemos estas labores de boicot, acaparamiento, especulación, ladronaje, a que repudiemos a Fede Cámara, que promueve y es cómplice de estas actividades, a Consecomercio, que promueve y es cómplice de estas actividades, y que en tercer lugar nos unamos y nosotros juntos rememos con la misma energía, con pasados para que la economía del país en el 2014 vaya estableciendo buenos y nuevos equilibrios en el crecimiento que vamos a tener, en el control de la inflación inducida, en el control y derrota del dólar fantasma. Por ahí me llegó una información y se la dije a García Plaza, se la dije al vicepresidente de Economía y al vicepresidente Ejecutivo, unas agencias, estas que emiten boletos, ¿cómo se llaman? Agencias de viaje, se la dan de vivo, algunos, no todos, no pueden pagar justo por pecadores, pero se la dan de vivo, estaban utilizando los dólares para, ustedes saben especular, se tomaron medidas para cortar los flujos de dólares para la especulación y el robo contra el país, y ahora están fijando los precios de los pasajes al llamado dólar fantasma. Hay que ir uno por uno, con inteligencia, y donde se detecta eso, bueno, aplicar la ley con todo, con todo, no tienen ninguna justificación para operar de esa forma. Ah, es una forma de agredir al venezolano, es una forma de agredirlo, además de robar, ¿no?, porque si usted va a buscar por cualquier circunstancia un pasaje para el exterior y de pronto le dicen, no, el pasaje cuesta 300 mil bolívares, ¿qué puede sentir usted? Indignación, ¿verdad? Eso es lo que están buscando, irritar a Venezuela, irritar a los venezolanos, llenarlos de irritación y de odio, y de odio. Para ese coctel, una vez entre emullición, piensan ellos, se desate la violencia en Venezuela y el fascismo toma el control de Venezuela. No ha sido así, ni va a ser así, queridos compatriotas.